Me llamo Renan y estoy por empezar un viaje. El cierre al río, retrato Renan, toma dos. Ante mí se presenta el río Bermejo, un desafío de 1.300 kilómetros. El plan es salir a navegar y adentrarme en la naturaleza de sus aguas. Hay que tener un poquito de respeto. En esta temporada y es temporada baja, te estoy hablando, ¿no? No vaya a ser que después te tengamos que poner un operativo para ir a buscar terrenos. El que llegó más lejos sus planes de conquista fue el explorador Natalio Roldán. Voy tras las huellas de sus cartas de navegación. Roldán se decidió a dragar, dinamitar, para llevar toda el agua a un solo caudal. Una quimera, subirse al lomo de un río indomable. Cuentan leyendas de hombres que se pierden y que aparecen días después, pero no vuelven a ser los mismos. Regresan algo cambiados.